Háblame Cómo te camelo yo Quéreme Cómo te hablo yo Es un amor tan grande De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo Es como un final y volver ayer Quéreme Cómo te camino yo Quéreme Cómo te hablo yo Es un amor posible De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo Es como un final y volver ayer Y ya volver a ver Que no ya comprende Que no ya comprende De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo Yo sé que volver ayer Yo sé que volver ayer Inocente Inocente El amor Inocente El amor Inocente De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo El amor que yo tenía lo cual daba, es como un final y ya volverá ayer. Gracias por ver el video.